Ojalá yo supiera dónde vive la magia de la Navidad para regalársela a todos los niños del mundo. Nena, ¿qué buscas? La magia de la Navidad. No busques más. Tu sonrisa es magia. Y con ella regalas paz. A todo el que la vea. A mí tengo así chiquitito que brilla y huele rapidísimo. Si sigues tu corazón con bondad y dedicación, podrás encontrar eso y mucho más. Recuerda que el amor todo lo puede. ¿Qué te pasa, Lina? Esa ni otra vez. Si tienes paciencia y fe, la encontrarás. Solo tienes que confiar en ti. Porque tú eres la esperanza. Que la paz, el amor y la esperanza sean los regalos que llenen los hogares de los venezolanos. Y que la magia de la Navidad viva por siempre en cada uno de nosotros. ¡Feliz Navidad!